De pronto nos sorprende ver cómo algunos contenedores de basura amanecen así, repletos de desechos orgánicos e inorgánicos en el municipio de Aguascalientes. Pero lo más sorprendente es verlos en las colonias cercanas al centro de la ciudad. Por ejemplo, la Circunvalación Norte, en la calle Edmundo Gámez Orozco, donde dos contenedores estaban desbordados. No nos explicamos por qué ocurre eso. Tal vez la falta de unidades o bien, la ocupación de los trabajadores se encuentran saturados en la feria. Por tanta recolección diaria en el perímetro. Estos contenedores podrían convertirse en un foco de infección si la basura permanece concentrada por varias horas. Aquel llamado que hacen los vecinos a los encargados de los servicios públicos es que no se olviden de ellos y si tienen un poco de tiempo, vayan a desahogar los depósitos. Con imágenes de Yami López Palo Informativo, Jesús Peralta Medina. Gracias. Gracias.